¡Túi! ¡Túi! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya! Y bueno, seguimos ¿Quiénes somos? ¡Dios! ¡Hey! 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 ¡Así no! ¡Hey! ¡Voy a jugar! ¡Villán! ¡Hey! 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 ¡No quiero tomar nada! ¡No quiero tomar! Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Es que sí no quiero Es que sí no quiero ¿Y cómo se bailaron? ¡Vamos saltando! ¡Saltando! Saltado, 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 saltado Ya, 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 ya A las dos se echan a mi voz Ay, 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 ya A las dos se echan a mi voz Ay, 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 ay Esto es... Puri Re Apa Oh yeah, yeah Cómo se reina mami Juevelo, 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 juevelo Voy a probar por primera vez Guatachivo Ponga cebollito nomás Estoy pensando Seco de pollo Chuleta asada Bruce, ¿qué vas a pedir? Seco de pollo, seco de chivo, guatachivo, guatapollo Guatapoco 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 Guatapoco